Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Los otros ya dependen de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hacer un vídeo, un poco parodia, de cómo BlackRock y las gestoras en general de fondos dominan un poco el mundo. Entonces, ellos reciben un poco las indicaciones de los clientes, jefes, amos y demás. Que dicen, oye, hay que invertir, hay que trabajarse el Bitcoin. Y bueno, pues a hacer su petición. ¿Vale? Su petición. Y aquí tenemos, pues el folleto. ¿Vale? Hacer acceso. Y BID, el ETF de Bitcoin, dice acceso más fácil. Hacer acceso fácil. Coño. ¿Qué le están diciendo? Oye, a través de los ETFs vamos a comprar todos los Bitcoins que queramos. Y es mucho más fácil. Permite a cualquier inversor acceder al Bitcoin dentro de su cuenta de trading. Súper fácil. En tu cuenta del banco puedes comprar este ETF, que está en Nasdaq. Eliminas las barreras operativas asociadas a tener Bitcoins directamente. Que tiene sus riesgos. En el fondo tiene sus riesgos. Porque mucha gente le ha quitado los Bitcoins. Y tú lo haces todo. Nosotros nos encargan a cambio de una comisión. Pues ya está. ¿Vale? Dice, y BID se construye, está construido por BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo. Y el ETF, y el proveedor de ETFs con más innovación. ¿Vale? Aquí nos dice valor almacenamiento de valor digital. ¿Vale? Apalancamiento geopolítico y monetario. ¡Qué bonito! Y adopción de la blockchain. ¿Vale? Aquí tiene su documento. El performance de Bitcoin. Durante todos estos años. Una barbaridad. Comparado con los mejores activos. Nos dice que Bitcoin, mira aquí. El año anualizado. Comparado con el SP500. Con los bonos High Yield. Y no sé qué más. Esto debe ser el... No sé qué es esto. Bueno, cada uno es un activo. ¿Vale? La bolsa, el oro, etc. Entonces, nos da un poco... Ah, mira, aquí están los bonos. Los bonos High Yield. El oro. Total. ¿Qué nos dice? Y los mercados emergentes. Nos dice que comparado con todo, o sea, está a años luz del comportamiento del resto de activos. O sea, ha sido la polla. Estupendo. Maravilloso. Y luego, ¿qué más nos hace? ¿Vale? Esto es un... Ya, fijaos. Esto es un pedazo de documento de 202 páginas. Que básicamente es compro Bitcoin y los guardo. Esto es para la Security Chain Commission. El formulario 10K. No sé cuál es. El reporte. Anual report. A la de la sección 13. ¿Vale? Bueno, pues aquí está. El eShare Bitcoin Trust. Es el nombre exacto. ¿Vale? Y aquí tiene toda la información. El título. Son acciones. Es el EBIT. Y cotiza en el Nasdaq. Muy bien. La tabla de contenidos. Y aquí está todo. El todo lleno de disclosures. Cuidado. Esto es súper peligroso. Muchísimos disclosures. Disclosures. Y aquí está la tabla de contenidos. Negocios. Factores de riesgo. Fijaos. Factores de riesgo tiene 50 páginas. Prácticamente. Comentarios no resueltos del staff. Ciberseguridad. Propiedades. Procedimientos legales. Disclosures de la seguridad minera. ¿Vale? Y luego la parte 2. Que se pone registro. Bueno, aquí tienes una pasada de cosas. ¿Vale? La parte 3. Directores. El resumen. ¿Vale? Y este es el annual report. Que es parecido a lo que hemos visto. Pero solamente 93 páginas. Entonces, esto es el prospecto. Digámoslo así. El documento que describe. ¿Qué coño es el Isar es Bitcoin Trust? ¿Vale? Y un poco lo que buscan y demás. Entonces, les dan el mandato. Y ellos lo hacen. ¿Vale? ¿Cómo cambiaría un sector blanco? Imaginaos que le dan el diceno. Y hay que invertir en el sector puticlus. ¿Puticlus? Entonces, bueno. Pues nadie se cataliza. Chicos, hay que cambiar el sector puticlus. Entonces, zona. ¿Vale? Es el Isar's puticlus zona euro. ¿Vale? Entonces, con lo cual estamos restringiendo a los puticlus de la zona euro. Solo invertimos en euros. Entonces, claro. ¿Entra un puticlus de Inglaterra? No. No es zona euro. ¿Entra un puticlus de Estados Unidos? No. No es zona euro. Solo zona euro. ¿Vale? Franja geográfica. Perfecto. Entonces, ¿qué hace esta gente? Coge la pasta y define una política. Entonces, se asocia con todos los mejores o más importantes lugares de contubernio. Por ejemplo. ¿Vale? Las luces de león no. Son malas para el planeta. Luces LED. Entonces, el nombre del puti, pues lo que hace es cambiar las luces de león por luces LED. ¿Vale? Que son ecológicas y demás no sé cuántos. Tiene que ser sostenible. Ponemos placas solares en los techos a tomar viento. ¿Vale? Oye. Todo el mundo allí vestido con trajes ecológicos. ¿Vale? Que están trazables, que no están tratadas por niños, etcétera, etcétera. ¿Vale? La huella de carbono del puti. Tiene que ser huella cero. ¿Vale? Ahí está. Condones ecológicos y sostenibles. ¿Vale? O sea, quiere decir, comestibles también. Importante que se puedan comer y tal, no sé cuántos. ¿Vale? Whisky sostenible. El whisky... Todas las bebidas que se den allí exactamente, oye, trazables, que vienen de sitios, que no se han explotado, que conservan el planeta, no usan pesticidas, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Todo el mundo allí asegurado a tope, con seguros, con tal, no sé qué. Encuestas de satisfacción al cliente. Se van a mamar bien, ¿no? Tal, no sé qué. ¿Vale? Que tipología de empleado siempre. Es decir, hay un porcentaje importante, ¿vale? Ahí 40-50% de representación femenina en las estructuras de... de gobernanza, ¿vale? Entonces, claro, coges este sector, fijaos, pintura que guarda el calor en verano, la que guarda el calor en invierno, y es fresca en verano, ¿vale? Aislamiento, no gastamos la huella de carbono, no gastamos más de... de X energía, o sea, hacemos el sector puti, sostenible, con huella cero, ¿vale? Y todo el mundo fantástico, ¿vale? O sea, fijaos, todo lo que... O sea, coges un sector, le metes la pasta, y a partir de ahí te asocias o compras directamente todo lo que tiene que ver con el sector, le metes 20.000 millones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues oye, tú colocas ahí tus directores, tus historias, que dirigen la política, ¿vale? Imaginaos, o sea, cuando llega uno allí y las luces de neón tan chillonas son luces LED, ¿vale? Con un temporizador que se enciende cuando, digamos, ya se va yendo el sol y se apagan cuando sale el sol, ¿vale? Que luego, además, esas luces están siendo, digamos, alimentadas por las placas solares que tienes fuera, por cosas de viento, ¿vale? En los sitios donde haya geotermia, pues tienes ahí una cosa geotérmica, no sé, es decir, tienes además cargadores, la luz excedente la metes en cargadores eléctricos para los clientes que tengan coches eléctricos, les haces descuentos a los clientes que tienen coches eléctricos, ¿vale? Haces descuentos a los clientes que, yo que sé, que consuman ahí bebidas que sean ecológicas, ¿vale? Te aseguras que el cliente y el servicio cumple con la huella de carbono y que es cero emisiones de huella de carbono, que todo se recicla convenientemente, que se limpia con productos que son, digamos, que respetan el medio ambiente, ¿vale? Que todos los empleados ahí tienen unos seguros y está todo el mundo cubierto y todo el mundo está en la huella de satisfacción del cliente, del empleado, de todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese es como cogeríamos un sector y lo cambiaríamos. Pues un poco lo que han hecho con Bitcoin, ahora vamos a comprar y lo vamos a cambiar, ¿vale? Sé que es una parodia absoluta, pero es como se haría, señores. Así es como se haría. Cogerías un sector restringido y poco oculto y lo pondrías a la vanguardia, ¿vale? Se me ocurren más ideas, ¿vale? Más ideas para este sector llevarlo. Entonces, luego cambia la política y dices, no son zona euro, ahora nos vamos a decir zona dólar. Pues trasladas tu política de mejora de este sector puti de Europa a Estados Unidos, ¿vale? Lo único que cambia es la divisa de denominación y le puedes llamar High Put Investment Yield Dollar Zone y te quedas súper chupi, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo. Tienes un mandato, recaudas pasta, haces un vehículo de inversión, te metes ahí, te asocias con todos los que te tengas que asociar y cambias el sector y conviertes en un sector restringido, oculto, malísimo, para el Bitcoin que se estaba usándose para matar gente y va como, vamos, terrorismo y todo este tipo de cosas chunguísimas y lo conviertes en un sector puntero, súper friendly, chupendi, lerendi, sostenible y todo mundo encantado, ¿vale? Esa se hace con Bitcoin y se hace con cualquier cosa. Así es la forma de mandar. Un abrazo y hasta siempre porque el objetivo no es controlar eso, el objetivo es que, el objetivo no es ganar pasta con eso, sino controlarlo y que sea según los dictámenes, según el dictamen de los que manden. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, ¿vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome, ¿vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos, ¿vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro-cabeza-hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe-techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas, ¿vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, pues lo mismo, ¿vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación, ¿vale? Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas, y luego, pues, vídeos de la documentación técnica, ¿vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF, para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un excel con plan de trading y diario de operaciones, el excel como tal, y el PDF con la documentación, ¿vale? Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA, ¿vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias, como documentación, la parte teórica, y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA, ¿vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500, tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo, ejemplos de las velas, de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica, y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas, es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía, aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo, ya la vez hechos los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas, ¿vale? Aquí tienes, pues fijaos, toda la documentación que tenéis, ¿vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales, ¿vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos, en total son, estos 8 cursos, en total, cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros y, bueno, pues simplemente os tenéis que contactar, ¿vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!